Sí, se han encontrado unas 10 plantas alrededor de un árbol en un parque que estaba en la avenida San Martín, en el Comité 8, en Peralvillo. Lo que se tiene conocimiento es que las personas se están dedicando a cultivar al costado, a sembrar al lado de los parques, así este plantón de marihuana. Ya es la tercera oportunidad que estamos encontrando, ya se está haciendo un uso y costumbre. ¿Aproximadamente cuántas plantaciones se han encontrado? Hoy día ha sido un promedio de 10 plantas, las hemos procedido a erradicar y se va a poder destruir dentro de un momento comunicando a las autoridades. Las vamos a destruir de todas maneras. ¿De qué tamaño han sido estas plantitas? Deben tener algunas, un promedio entre 10 centímetros a 15 centímetros de altura, ya estaban ya grandecitas, por lo menos deberían tener ya más de unos 3 semanas. ¿Habrían estado ya listas para el consumo? Sí, a la grandecita ya esas, algunas ya podrían ser consumidas quizás. Ahora, ¿esto sería de repente por personas de mal vivir para su consumo o siembra en estas plantaciones? Podrían ser, necesariamente tendrían que ser personas que consumen marihuana, ¿no? Estamos tratando de ver en estos 3 sitios que hemos encontrado, porque anteriormente también ha sido por lo que fue Navi, en un parque, tenemos que tratar de quiénes son. Por lo general es difícil, si ustedes pueden ver es difícil, es una planta común corriente y pequeña, ¿no? Las más pequeñas. Es difícil establecer, parece una planta común corriente. Pero las características hacen pues que efectivamente no, este, ya el personal ya tenga un poco de expertise y sepa, ¿no? La modalidad, la hoja ya se sabe, ¿no? Que es este marihuana. Entonces estamos indagando para ver quiénes son y en qué momento lo están haciendo y cuál va a ser el destino. Efectivamente, que si es, este, plantaciones que no son usuales, plantas, flores, que han puesto tanto el municipio como los vecinos, que nos avisen, ¿no? Ustedes con la comisaría van a tomar sus precauciones. Sí, de inmediato y vamos a comunicar a Serena Jó también.